Como estaba previsto, el cronograma se viene cumpliendo por suerte sin inconvenientes. Aparte, estamos recibiendo más turistas de lo que nosotros habíamos pensado. O sea, nosotros hacemos un estimativo al inicio de la temporada de cuántas personas puede traer cada buque. Las entradas que se han dado hasta ahora han sido ampliamente superadas. Por ejemplo, el burque de ayer, el Sandan, que es un barco que normalmente viene con 1.100, 1.200 pasajeros, trajo 1.313. El Norwegian Sand, que es un barco que normalmente trae 1.700 pasajeros, trajo 2.041. O sea que nuestros cálculos fueron superados ampliamente. Te puedo decir que al día de ayer con el Sandan superamos los 13.000 pasajeros y los 7.000 tripulantes arribados. Y recién estamos empezando, todavía falta todo enero y febrero. ¿Cómo continúa, no? Porque saber que es un largo trabajo, que todo el año se preparan justamente para esta época y realmente se está, viene dando todo bien. Sí, bueno, ahora tenemos el, mañana viernes está llegando el Infinity, el Muelle Storni, en su segunda entrada. El día 14 vuelve el Sandan de Buenos Aires. Y el 21 está el The World. El The World, si bien no es un crucero de los convencionales, porque en realidad es un tiempo compartido flotante. Es un barco de, no más allá de 300.